Con la representación del Gobernador del Estado, Claudio Méndez Fernández, Director General del Instituto del Artesano Michoacano, inauguró la exposición y venta de la 45ª Feria Internacional de la Guitarra en Paracho, que se realizará hasta el 12 de agosto del presente año. Más de 600 piezas artesanales estarán a la venta en la Casa para el Arte y la Cultura de este municipio. La Secretaria de Salud del Estado, Diana Celia Carpio Ríos, encabezó un recorrido de supervisión de la construcción de los nuevos hospitales civil e infantil para constatar los avances que muestran estas obras. Se destinan 1.100 millones de pesos en el nuevo nosocomio infantil y más de 1.600 millones de pesos en el civil. Las directoras del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Estatal y del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Michoacán, IFEM, Rocio Biamonte y María Guadalupe Díaz Chagoya, respectivamente, visitaron las instalaciones de la Escuela Primaria y Secundaria de la Casa Hogar Viva a los Niños, con el objetivo de que las niñas, niños y jóvenes tengan espacios educativos dignos. En Morelia, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, encabezó la firma de convenio de colaboración con productores michoacanos de lenteja y arroz, mediante la compra de 943 toneladas de lenteja y 1.600 toneladas de arroz. Se promueven círculos virtuosos con trabajadores y trabajadoras del campo para reducir la brecha de desigualdad y, en particular, la pobreza alimentaria. Como parte de la conmemoración y concientización del Día Mundial contra la Trata de Personas, el Comité Interinstitucional en Materia de Trata de Personas en el Estado de Michoacán rindió un informe del trabajo conjunto para combatir y prevenir este delito, donde destaca la realización de más de 80 actividades en todo Michoacán. Con la finalidad de dar fortalecimiento, promoción y difusión a los creadores de danza contemporánea de nuestro Estado, el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Cultura, llevarán a cabo la Muestra Estatal de Danza Contemporánea del 8 al 24 de agosto de este año. Con el objetivo de no ser víctima del robo de información, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública advierte a los usuarios sobre una nueva amenaza informática que circula en Internet, denominada N-Ransom. Este software tiene la función de bloquear la pantalla de tu computadora para no ocasionar daños al sistema operativo y recuperar todos tus archivos. Te exige 10 fotografías completamente desnudo. La Policía Cibernética te recomienda no hacer clic en ningún botón o enlace desconocido, así como realizar copias frecuentes de seguridad de todos tus datos. La Policía Cibernética te recomienda no hacer clic en ningún botón o enlace desconocido,